También en Alice hoy comenzarán los esfuerzos para desplazar la población de buitres en esa región. Los especialistas utilizarán aparatos pirotécnicos para espantar a los buitres que se juntan en el tanque de almacenamiento de agua. El método ha sido aprobado por el Departamento de Parques y Vida Silvestre. El área está ubicada en la calle E-Hill y es Cameron, al sur de la estación de bomberos. Y es posible que escuche un ruido muy fuerte y vea humo si vive en esa comunidad, pero no debe alarmarse. La policía de Alice está al tanto de la actividad que continuará hasta el jueves.